El huevo. Se le cae solo, solo, solo. La clasifico con un brazalete, como puedes ver esta tiene un brazalete rojo. Un poquito verdecito para las niñas aquí. Con sus patitas sucias en ocasiones, pues le doy un lavadito con agua y vinagre. Pues traigo un tercer vagón que lo voy a meter ahí donde está el carretón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. En el día de hoy voy a visitar una granja de gallinas poledoras que está ubicada en el área de Coupey, en San Juan. Y es algo curioso porque, bueno, el amigo Ariel Reyes nos va a decir posteriormente de qué se trata. Así que veamos el video. En el día de hoy visitaremos una granja avícola, o como la conocemos coloquialmente, de gallinas poledoras, ubicada en el barrio Coupey Alto, en San Juan. Esta peculiar granja, en vagones, es administrada por su dueño, Ariel Reyes, junto a su familia, y la cual tiene de nombre Claramente Natural. Sí, sí, Claramente Natural. Ariel, quien ha puesto todo su empeño y entusiasmo en producir huevos artesanales, y sobre todo a un precio competitivo. Ah, y te incluye la entrega. Ariel, otro vericua que está pasado. Veamos. Saludos, mi nombre es Ariel Reyes, de Huevos Claramente Natural. Y tenemos la primera granja en Puerto Rico, de gallinas ponedoras, construida en vagones. Nos dimos la tarea de crearle un espacio bastante confortable, habilitable para la gallina, y aquí lo tenemos en Coupey. Pues esta idea comienza en el 2012, ya levanto una estructura con bien pocos recursos en paletas. Huracán María me destruye la estructura, gracias a Papito Dios, pues murieron solamente 5 gallinas, pero no tiene estructura donde tenerla. Y de ahí me doy la tarea de cómo logro tener una granja con los cuidados adecuados, que la gallina esté bastante cuidada. Y ahí es donde me surge la idea de comprar unos vagones, le hicimos ventanales para que oxigene bien. El vagón es alto, no le da calor, la temperatura es espectacular. Ellas encuentran ese lugar íntimo, donde no hay un excremento de gallina dentro de una granja de gallina, algo bien raro. Pero es por esa razón, de tener el vagón ahí íntimo. Actualmente cuento con 200 ponedoras, para un recogido de 180, 200, 210 huevos diarios. Gracias a Papito Dios nuevamente, el Departamento de Recursos Naturales y la Junta de la Calidad Ambiental nos visitó. Y nos otorgó un permiso para tener 1000 gallinas, con un recogido de 1000 huevos diarios. Y hacia eso vamos, vamos a aumentar producción. En el ambiente del entrenamiento físico, me he dedicado como entrenador por los pasados 25 años. Y consultor en nutrición. En adición competí en bodybuilding, fisiculturismo acá en Puerto Rico, ganando 6 competencias. Y dentro del uso de huevos para el desayuno, me hacía un revoltillo de 6 claras de huevo todas las mañanas. Y tenía un espacio de terreno donde vivo. Y yo dije, voy a comprar algunas 10 gallinitas para de ahí tener mi proteína diaria. Y en ese proceso fue que lo vi como negocio. Y lo rentable que puede ser. Todo lo que van a ver ha sido una labor ardua de física, que lo he hecho yo. Pero lo que es papel, permiso, todo lo que tiene que ver ya la formación más estructurada de lo que es el negocio, lo ha trabajado mi esposa Anaís, a quien se le agradece de corazón. Es una titana. Y lo ha logrado, wow, con unos méritos espectaculares. Se lo agradezco mucho. Asair, Ariel, nuestros niños que nos ayudan en la finca, los cuales vienen a trabajar y recogen huevitos y juegan con las gallinas y la dinámica. Dentro de la alimentación que yo les brindo a las gallinas, trabajo una purina espectacular, bien balanceada con su calcio incluido, que no tengo que dar calcio adicional para que cascarón esté más fortalecido y tenga un nivel de proteína adecuado. Yo les tiro mucho verde, les tiro cuando corto una mata de guineo, cuando corto la mata misma de plátano. Yo les sliceo lo que viene siendo la mata y esto no queda, en una hora no queda nada. Como les tiro también una calabaza, papaya, esto les ayuda al sistema inmunológico a mantenerla saludable, en los niveles de fibra, azúcares naturales y también las mantiene pues picando. La gallina es siempre bien curiosa, está picando, picando, pues como están dentro de un área que se mueven sí, pero no tienen verde, pues yo les suplo el verde bien diario. Dentro de mi proyecto no trabajo ningún tipo de hormona. Alimentos para alterarlo químicamente u hormonalmente ya tiene que ser prescrito por un veterinario acá en Puerto Rico para obtener ese tipo de alimentos. Bueno Ariel, ¿y cómo tú clasificas las gallinas ponedoras? Explícame eso porque sé que es un poquito complicado porque tiene diferentes grupos de edades. ¿Cómo tú haces eso? Pues mira, actualmente yo las clasifico con un brazalete, como puedes ver esta tiene un brazalete rojo. Esta gallina entró en postura, entró en postura significa que empezó a poner huevos en octubre 2022, o sea que relativamente es una pollita. Si venimos a ver, empezó postura ahora en octubre 2022, hay unos que tienen un brazalete verde, que esas ya tienen dos años, pero como ha sido siempre un proceso de crear una gallina sin alterantes químicos ni hormonas, no importa la edad que tenga y actualmente tienen dos años, me siguen poniendo huevos, siguen en postura. Mira que bien. Mira acá Ángel, para que veas un bebedero que yo me inventé aquí, en esta dinámica yo quise tener un bebedero automático. Yo me inventé aquí, cogí una cisterna de 155 galones. Mira que chévere. Y yo entonces le quité lo que viene siendo la tapa para poder desenroscar la salida de agua. Tiene una boya de cisterna. O sea que ellas ahí meten la cabecita. Ellas meten la cabeza. Y ahí tú le mides el nivel. Mira, y te tengo que felicitar a Ariel porque independientemente, ¿verdad? La crianza de avícola no es fácil y tú tienes ese bebedero limpiecito hermano. Eso significa que tú le metes tiempo esto aquí. Mira, la gallina al estar suelta, trae el pico sucio y entra con el pico sucio. Puede estar lleno de purina como puede estar lleno de tierra porque ella camina por todo el área. Y si lo ensucian, pero yo constantemente me mantengo en esa limpieza diaria. Y en el momento que yo limpio, pues doy vitamina con otro envase. Esta que chévere. El alimento que yo utilizo, en toda granja de gallina siempre va a haber ratas o ratones alrededor. Eso por más que intente, si hay trampas, hay veneno. Chévere. Pero yo me garantizo también, en adición a todo, a protegerme de cualquier forma, que mis alimentos están en un lugar seguro donde no me entra ratón. Y este cajón en madera me ayuda a mantener ese producto sin la entrada de ratón. Esto me ayuda a mantener unos niveles y unos estándares de calidad en el producto que se brinda. Porque, no sé si saben, el orín de ratón es tóxico. Y hay personas que han fallecido por contacto con ese tipo de desechos de este animalito. Por leptoptirosis. Exacto, leptoptirosis que causa. Y, al final, este producto está llegando a la mesa de la casa. Es la gasolina que está entrando al cuerpo. Es lo mismo que, si le echas una gasolina que no funciona al carro, se va a fundir. Pues es lo mismo con el sistema. ¿Sabes? Tenemos que cuidar lo que entra por nuestra boca. Y, pues, de esta forma, yo me protejo a que el alimento, ese saco, no está orinado por ratón. Y, como me estabas comentando también, Ariel, el compromiso que tú tienes es porque, oye, esto lo consumen humanos, niños, personas envejecientes, y tú no te puedes dar el lujo de que pase algo así por un descuido. Así es. Que venga una persona a vomitar. Vomitar no solamente, como dije anteriormente, puede fallecer por esta bacteria. O sea, tengo que protegerme por todas las esquinas y tratamos de hacer lo mejor posible. Ángel, y la gente de Puerto Rico a pie. Una de las funciones de tener un bebedero guindando es que volvemos a lo mismo el ratón. Cuando merodea de noche, no tiene forma de alcanzar y llegar. Y, en adición, le pongo un saco, algo bien inventado mío acá. Le pongo un saco encima para que ellas mismas no se trepen adentro o por encima y coman y... Sucien, exacto, porque tienen las patitas a veces sucias y pues... Básicamente por eso es que lo tenemos guindando y con el saco encima. Y se le escapa. Mira, Daniel, ¿y qué pasó ahí? Están más envueltas en comer y sola lo escupen. Se le caen los huevos. Se le caen solo. Ahí lo recogimos. Saco lo que es gallinaza. Me imagino que hay suscriptores de Puerto Rico a pie que saben o no, si no saben, se van a enterar ahora. Ok. La gallinaza, lo que viene siendo el excremento de la gallina, se utiliza como abono para plantas. En granjas de vacas se utiliza y se mezcla con la comida de las vacas porque viene siendo un abono y un alimento para el ganado. Entonces yo lo que hago, lo repico, saco lo que es grueso y les tiro viruta nueva, les tiro madera triturada nueva. O sea que aquí no se pierde nada, ¿eh? No se pierde nada, no se pierde nada. Todo tiene su uso. En adición quiero ya protegerme dentro de lo que viene siendo el conseguir este tipo de ponedora porque a veces se complica conseguir este tipo de pollitas. Y estoy pensando comprarme una máquina incubadora y voy a sacar un lote de gallinas con un gallo para en un área específica tener la postura mía de mis gallinas y de aquí mismo saco las pollitas para producción al final de vuelo. Para que vean el grano que yo doy, es una purina triturada, no es un pellet, es una purina triturada, la cual ya tiene incluido su calcio. Y este es el único alimento que yo doy, en adición del verde que vieron que yo les brindé, pero este es el único alimento que yo doy a este proceso de postura de gallinas ponedoras. Y mi gente de Puerto Rico a pie, yo hago un recogido diario todas las tardes con la ayuda de los boys de la casa, ellos son los recogedores por excelencia. No, hacemos un recogido en las tardes y básicamente este huevo nos refrigera porque ya al día siguiente o segundo día yo tengo que entregarlo. Porque como saben, es un producto bien necesario que en Puerto Rico, la problemática que hemos tenido y el aumento en costos y toda la cosa. Pero este huevo es un huevo que llega a la mesa bien fresco. Desde el momento que yo lo recojo, llegó lo más tardar a tu casa, desde el día que lo puso la gallina a un tercer día. O sea que esto es, ella lo pone y automáticamente tú recoge y entrega. No para, esto no entra en refrigeración, no entra. Mira, y actualmente Ariel, ¿tienes muchos clientes? O sea, ¿cómo está? Yo actualmente tengo todo vendido, Ángel. Tengo, tengo, gracias a Papito Dios, tengo una cartelera de clientes bien completa y tengo toda la producción vendida. Tengo un proyecto pequeño, pero en adición lo necesario que es el huevo acá en Puerto Rico. La mayoría de mis clientes son en residencias, a los que yo le entrego, gracias por el apoyo, de verdad, bien agradecido. Y por valorar, pues, un proyecto humilde de acá, del campo de Cupey Alto, de San Juan. Pero vamos, vamos a levantarla a Puerto Rico. Mira, y Ariel, no es tanto así que tú ofreces también un producto competitivo, un producto que su ensamblaje, ¿verdad? Si lo podemos llamar de esa forma, este, es natural, o sea, tú no utilizas ningún tipo de químico, ni ningún tipo de hormona. Y en adición a eso, para que es un precio competitivo, también lo entrega, tú sabes. Lo entregamos y tuvimos ahí la entrega. Pero lo que falta es que se lo hierva también y se lo cocine. Hacemos el desayuno también. También. Ángel, si ves, uno que otro huevo puede salir un poquito sucio. Pues yo le doy un lavadito, porque la gallina está libre, tiene sus patitas sucias, entra al ponedero con sus patitas sucias en ocasiones. Pues le doy un lavadito con agua y vinagre, para desinfectar cualquier proceso, cualquier microbio que tenga. Y pues ahí garantizo un huevo más limpio, cuando ya se hace el empaque para la entrega. Oye Ariel, me percaté de algo, y es que dentro del vagón, por alguna razón, ellas no hacen caca. ¿Qué es eso? Pues mira, surgió en la marcha, que también le doy la idea a cualquier persona que tenga un vagón, no tiene que ser 45 pies, 20 pies. Es tremenda idea, porque parece que la gallina lo encuentra íntimo. Ellas entran, sueltan su huevito, Ángel, y no sueltan una caquita. Bueno, estamos en zapatos, mira lo seco que está todo, y ha llovido duro. Ha sido un plus, el uso del vagón fue espectacular, de verdad. Ariel Reyes, un boricua que lo está dando todo en su propuesta claramente. Su entusiasmo, dedicación y ganas de echar adelante, lo separan del grupo y lo han hecho sobresalir con las mismas disciplinas que utilizó como fisiculturista y educador. Su producto es de alta calidad y fui testigo de su esmero, de cómo cuidan cada detalle. Bueno, Ariel, me estabas explicando algo en relación al nombre que tú le tienes aquí a esta granja. Explícame, déjame enfocar ahí para que la gente vea. Claramente, explícame qué pasó, Ariel. Pues mira, Ángel, surge de las competencias de fisiculturismo, de bodybuilding, que yo usaba mucho clara de huevo para hacer los desayunos, los revoltillos. Y tenía una idea de hacer el primer egg beaters, la primera clara de huevo empacada en Puerto Rico, fresca. Puede ser algo a corto o largo plazo, ya que tengo la producción de huevos. Pero inicialmente pensé en eso, en hacer el primer egg beaters criollo de aquí en Puerto Rico y por eso tiene lo de claramente. Para que la gente vea. Y ahí tengo el nombre de... ¿Qué consiguen en Facebook? En Facebook, claramente natural. Vea acá, Ariel. Y si la gente te quieren contactar, pues para su negocio, para que ellos, qué sé yo, pues tengan tu producto allí en su negocio o en las casas. ¿Qué tienen que hacer? Ok, por medio del Facebook pueden escribirme claramente natural o al 787-452-1892. Es un proyecto pequeño, pero vamos en vías de ampliación. De seguir por ahí para abajo porque te voy a decir algo y me voy a voltear a otro lado de la cara. Claro. Mire, mi gente, he conocido aquí a este señor, Arias Reyes. Además de ser un ser humano súper humilde, él con mucho gusto me ha mostrado toda, toda la granja. Me ha explicado paso por paso. Oiga, y no es un tipo que está haciendo las cosas locas. Este señor que está aquí tiene unos conocimientos. Este no es el chencho, el de la esquina que estábamos a montar una granja de huevos. No, no, no. Este es un tipo que tiene una preparación en el área alimenticia y era competidor de fisicultura. Usted sabe que esa gente se cuida un montón. Y entonces, ¿qué pasa? Que él ha aplicado todo ese conocimiento para traérselo a la mesa a muchos puertorriqueños que lo auspician. Así que yo estoy agradecido nuevamente, Ariel, por invitarme acá. Y de verdad que te auguro y te deseo mucho éxito porque sé que lo vas a tener. Y ya ustedes saben, mi gente, claramente y la información que él brindo ahí, para que me auspicien aquí, Ariel. Porque miren, de hecho un boricua que está sacando la cara y haciendo cosas positivas en nuestra isla. Ariel, gracias un montón, hermano. Gracias a ti. Y para que sigamos en buena forma, tenemos que seguir Puerto Rico a pie. Eso es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!